La fecha decisiva para llevar al exsecretario de Seguridad Pública, Génaro García Luna, al banquillo de los acusados, ha llegado. Hoy se celebra la primera audiencia en su contra y hasta el día de ayer no había indicios de un acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa del alto exfuncionario mexicano, por lo que se espera que sea la apertura del juicio en su contra, sobre el cual hay muchas expectativas. García Luna es acusado de pactar con narcotraficantes y de haber liberado una guerra contra grupos criminales rivales del que se señala como su favorito, el vetusto cártel de Sinaloa. Algunos analistas como Ricardo Ravelo Galo, periodista especializado en temas del crimen organizado, consideran que habría evidencia suficiente para hundir al llamado superpolicía de Calderón. Otros expertos, como Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de la Universidad de George Mason, prefieren ser cautelosos ante las especulaciones y aguardar a lo que se exhiba durante el juicio. El proceso judicial tratará sobre un individuo, pero las expectativas se miden con vara alta. Se espera que se revele información valiosa para que la administración de Felipe Calderón y el exmandatario nacional no solo sean juzgados social y mediáticamente, sino judicialmente. ¿Dará el juicio herramientas o evidencias suficientes para que las autoridades, ya sea estadounidenses o mexicanas, sigan la investigación formal para procesar al exmandatario mexicano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!